¿Cómo viviste este prolongado tiempo? Cumpliendo esta sanción bastante exagerada en cuanto a la cantidad de fechas que tuviste que estar separado del campo del juego. La verdad me entrené a la par del grupo, somos un buen grupo, así que me mantuve entrenando con el equipo. Cuando podía venía a ver los partidos porque trabajo, pero venía alentada desde afuera siempre con la misma gana que los muchachos cuando entraban. La verdad que una sanción que yo creo que es muy exagerada, pero no soy de quejame del árbitro, nunca me quejo, pero la verdad es que algunos dejan mucho que desea, dejan bastante que desea y algunos son bien prepotentes, te tiran la bronca cuando uno se dirige bien y te tiran la bronca, pero ya está, uno aprende y será cuestión de no hablar más con los árbitros. Ahora, ¿cómo viste el trámite del partido? El alto junior que no levanta cabezas, la sequía del resultado positivo se extiende. Realmente, ¿cómo ves al equipo? ¿Qué es lo que está faltando? El equipo la verdad que se lo ve, se lo nota bastante bajoneado. Es difícil, venimos de un 8 a 0, ahora nos volvemos a perder y es difícil, ¿no? Se nos complica, pero siempre con la misma gana, igual por ahí es muy triste llegar y con siempre una derrota. O sea, yo creo que hoy no nos merecíamos perder, ¿no? No nos merecíamos perder, pero queremos terminar de la mejor manera el campeonato. Queremos terminar los últimos 3, 4 partidos que quedan, pelear como si estuviésemos peleando algo, pero como te digo, no nos estamos jugando nada, pero nos jugamos el orgullo de nosotros, ¿no? Porque somos nosotros los que damos la cara después, somos nosotros y la verdad que queremos los últimos 3 partidos tratar de ganarlo. Hoy también era importante también la presencia de la hinchada, el equipo del Alto Junior también hace muy poco tiempo festejando un nuevo aniversario, una situación por ahí bastante ambigua, ¿no? Donde se espera, por supuesto, el apoyo, pero los resultados obviamente indican todo, ¿no? De que a los buenos resultados hay apoyo, cuando las cosas no salen bien, nos hace falta, por supuesto, a la gente de Alto Comedero acompañar más, ¿no? Al equipo del Alto Junior, más allá de los resultados, ustedes se lo merecen, por supuesto, porque ponen mucho esfuerzo desinteresadamente por defender estos colores. Sí, la verdad que por ahí es entendible que la gente no viene porque espera resultados, ¿no? Hace bastante no se nos viene dando, pero yo creo que los partidos se ven, dejamos todo en la cancha, lastimosamente no se nos están dando los resultados. Por ahí tenemos la mala fortuna de que llegamos una, dos veces, tres y no las podemos meter, ellos nos llegan una y nos convierten, ¿no? Pero decirle a la gente que venga apoyando estos últimos partidos que quedan, porque queremos salir adelante con los últimos 3 partidos, levantar cabeza y terminar de la mejor manera el campeonato y ya para el año será de vuelta a la página y volver a pelear donde se merece estar alto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carles, a quien dedicas todo este aguante y, bueno, es un gusto volver a verte nuevamente en el campo de juego y estás en todos lados, ¿no? En el fondo, adelante, organizando el equipo, produciendo esas situaciones. Siempre tenemos en mente tus tiros libres que siempre, casi siempre son efectivos y realmente sos un, tenés ese talento para las pelotas detenidas, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Bono, y decirle a la gente, esta nota para dedicarle a la gente que venga, que apoye estos últimos 3 partidos, ¿no? Que nos venga apoyada. Yo sé que por mal que estamos, y ellos esperan los resultados, ¿no? Pero el apoyo de la gente nos va a hacer bien a nosotros, ¿no? Nos va a hacer muy bien. Muchas gracias, Carles. Años de edad, Barro, entonces, ahí está con la cazaca número 6. Atención, entonces, ahora sí, nuevamente se mete el equipo del Alto Junior para ir, entonces, a buscar desesperadamente el empate. Estaba la poseída de disparar al arco. No llegó, entonces. No, no, no. No, no, no.